Hay una expresión muy linda que sale dentro de mi alma La dice el niño y el joven, hasta el anciano la canta Todos aquí conocemos la expresión que me refiero Es la palabra aleluya que la cantan los que van al cielo Es la palabra aleluya que la cantan los que van al cielo Que me critiquen, que me persigan, que digan de mi lo que quieran Ya me en mereje fanático y loco Porque mi copa rebosa Soportaré todo esto Hasta en mi cuerpo torturar Pero no soportaré Que me eviten decir aleluya Pero no soportaré Que me eviten decir aleluya Dicen que estamos locos Que no tenemos cultura Y aunque esto sea locura De esta locura yo quiero Porque los hijos de Dios Tenemos el privilegio Y es que nuestro manicomio Se encuentra en el tercer cielo Y es que nuestro manicomio Se encuentra en el tercer cielo Que me critiquen, que me persigan Que digan de mi lo que quieran Ya me en mereje fanático y loco Porque mi copa rebosa Soportaré Soportaré todo esto Hasta en mi cuerpo torturar Pero no soportaré Que me eviten decir aleluya Pero no soportaré Que me eviten decir aleluya 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 Que me eviten decir aleluya